Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga en la hora del café. Bueno, el día de hoy en la hora del café realmente te vengo a dar una recomendación que yo acabo de descubrir hace unas semanas y estoy realmente emocionada por contártelo. Es algo que nos va a ayudar muchísimo, que nos está ayudando muchísimo y que realmente va a cambiar mucho la forma en cómo vivimos nuestro periodo cada mes. Te explico cómo estuvo todo, cómo fui a dar con la copa menstrual. Uno hablando siempre de ecología, tengo un video en otro canal que tengo de García Jiménez. En ese canal yo tengo todo sobre los pañales ecológicos. Tratamos de usar pañales ecológicos para poder ayudar al planeta, para economizar también, porque aunque los pañales ecológicos son un poquito caros, elevado su costo, a la larga te das cuenta de que es una buena inversión y si les das buen uso, los puedes volver a usar con otro hijo o incluso revenderlos. Entonces yo un poquito metida más en eso, en todo lo que tenga que ver con ecología. Dije, otra cosa que la verdad hace mucha basura y que realmente no ayudamos mucho a las mujeres es en toda esta área de los tampones, las toallitas diarias y las toallas que usamos cuando viene nuestro periodo. Me ayudó a buscar una amiga que es doctora y entonces ella estuvo buscando, porque hay en el mercado muchísimas marcas y calidades y precios de copas menstruales, pero no todas tienen buena calidad y normalmente las que están más caras son las que están realmente avaladas por ginecólogos, ¿no? Entonces ella se puso a buscar y encontró esta. Yo no estoy haciendo promoción, yo te estoy mostrando cuál fue la que yo me compré. Esta se llama The Diva Coop y hay de tamaños, eso es algo que, este es un mundo también. Hay tamaños, por ejemplo, este tamaño hay para mujeres menores de 30 años que nunca hayan tenido parto vaginal y cesárea. Es el modelo de Diva Coop 1 y yo pedí la Diva Coop 2, que es para mujeres de más de 30 años o que ya hayan tenido un parto vaginal o una cesárea. En mi caso yo tuve cesárea, ya tengo más de 30 años y yo usé el modelo 2 de la Diva Coop. Y realmente esto es un súper invento que te hace olvidarte, de verdad te lo digo. Me hizo olvidarme que yo estaba en mi periodo no cólicos, no bajones, cuando uno está sentado y se para y ya no existe eso con la copa menstrual. Muy cómoda conforme se adapta a la temperatura de tu cuerpo. Llega un momento que ni la sientes y ni te acuerdas que estás menstruando y sobre todo que ya no vas a volver a gastar. Este dice que tiene unos 6 años, 6 años de garantía, 6 años en que puedas usarla, pero estuve viendo que dándole un buen uso de 10 a 12 años. Entonces esto es algo súper innovador, súper cómodo. De nueva cuenta le doy un aplauso a quien inventó la copa menstrual. Es el súper invento para las mujeres, de verdad. Esta es la copa menstrual, realmente es algo muy pequeñito. Es un silicón médico, le llaman que es un silicón médico. No produce infecciones, es súper moldeable. Tiene aquí las medidas, tiene una medida, traen mililitros, 7.5, 15 mililitros, se traen onzas, un cuarto de onza, media onza. Este piquito como para que tú te lo acomodes. Y saben que me di cuenta con esto, yo no sé si tú lo habías notado. Normalmente cuando uno se quita la toalla como que tiene un olor característico. A lo mejor no voy a decir un olor feo, pero sí tiene un olor característico. En esta copa de silicón no huele absolutamente nada. Se supone que una sangre sana, una sangre sana de menstruación no tiene que huele absolutamente nada. Pues ahí te das cuenta que no huele absolutamente nada. Yo creo que como en toda situación que vamos a probar algo nuevo, pues tenemos muchísimas dudas, tenemos nervio, incluso a veces hay miedo. Yo dije, bueno, no pasa nada, lo voy a probar. Al principio sí se me hizo, no es incómodo, pero sí extraño, es extraño. Y como que sientes que te falta la toalla. Pero realmente una copa bien puesta no tiene por qué tener ningún tipo de fuga. Lo más maravilloso de esto son que no hay cólicos. De verdad no sé qué pasa, no sé qué hace esto. Que no hay cólicos. No hay bajones, eso es algo que sentías de repente en las cataratas del Niágara cuando te levantabas de una silla. Duermes como tú quieras con la pierna levantada. Él es esto, la verdad a lo mejor soy chistoso, pero las mujeres me van a entender. Puedes ir al baño a hacer del uno, del dos, de una manera tan tranquila como si no estuviera pasando nada. Es algo, vas, te sientas, haces lo que tienes que hacer, te limpias y te paras. Y no tiene ningún problema de manchar, de chorreos. Es una maravilla, eso fue lo que más me maravilló. Pero es un plástico muy suave. Y bueno, la forma, por ejemplo, cómo se pone. Es que es todo un mundo. Esto se pone así. Se introduce. Está así, se introduce. Y ya que está más o menos adentro, se suelta. Y entonces esto abre. Más o menos tiene que quedar así. Esta parte de fuera, tú te la tienes que acomodar. Tienes que girarla para saber si realmente está ya bien abierta. Porque si no puede quedar así. Lo vuelvo a hacer de nuevo, pero de frente. Ok, así. Está así. Está el orificio. Y tú tienes que dejar que se suelte, ¿no? Así, eso hace así, literal. Y ya tú lo giras para que embone bien, perfecto. Ahí está. Igual, cuando lo vas a retirar, tienes que meter tu dedito para doblarla. Y hacer esto. A lo mejor aquí se ve fácil, ¿no? Pero no es tan fácil como uno lo piensa. Lo vuelvo a hacer. Es de lo más complicado que me pasó a mí. Ok, lo metes así. Y dejas... Dejas que... Y perfecto. Ahí está. Más o menos. Puedes a lo mejor meterlo un poco. Tú tienes que acomodarte y sentir, no, bueno, pues ahí. Lo que haces es como que bloquear. Cuando la saques, obviamente vas a tratar de sacarla hacia abajo. Para que puedas tener conteniendo todavía ahí el líquido. ¿Y qué haces con este líquido? Lo echas a la taza del baño. Yo abro el... Le echo un poquito de agua. Sin enjuagarlo en el lavabo. Y vuelvo a hacer... Y así enjuago las veces que sea necesaria. Para que quede limpia. Ya cuando está casi completamente limpia. Si queda algún residuo de algo. Lo lavo bien. Vuelvo a introducirla. Y listo. Tarán. Algo chistoso que me pasó. Y disculpen, lo voy a decir. Lo tengo que decir porque te puede pasar. Y no quiero que te entre el pánico como a mí. Yo ya la tenía. Dije, ya no pasa nada. No siento nada. Bueno, al principio cuando me la puse. Sentía como que algo ahí. Y me sentaba y sentía que esto pegaba. Significa que estaba mal puesta. Entonces tenía que meterla un poquito más. Cuando te sientes. No tienes que sentir que pega. O incluso hay personas que dicen que tienes que cortarle. A lo mejor un pedacito. Ahí tiene como por líneas. Quitarle a lo mejor el primer cachito. Y ver cómo te sientes. Pero bueno, yo lo acomodé bien. Y estaba todo bien. Y se me olvidaba. Realmente te lo digo. No es mentira. No es cuento. Se me olvidaba que estaba menstruando. ¿Puedes creer que menstruando se te olvide? Bueno. Y me olvidó. Entonces voy. Y a quitarmelo. Y no la encuentro. Y literal. O sea, dije. Disculpe la palabra. Pero bueno, me la tragué. O sea, yo sé que no me la iba a tragar. Pero dije, ¿dónde está? Desapareció. Pero me dice otra persona que también lo usó. O la habré tirado en la taza del baño. No. Ahí está. Dicen por ahí. No es una cueva que tiene pasajes secretos. No. Ahí está. No va a ningún lado. A otra situación que cuando te la estás aprendiendo a poner. Si no te la pones bien, te la pones así y hace presión. Se te va saliendo, se te va saliendo. Aquí el punto es que tienes que aprender a ponértela. Aprende a ponértela. Tú vas a saber después de ver cuál es la forma, en qué distancia te funciona bien. Ahí ya la encontraste. Ya la supiste encontrar. Simplemente tener cuidado. Tiene su bolsita viajera. Ahí estuvo. Ahí está la bolsita. Bien cerrada. Y yo estoy feliz. Estoy feliz con este producto. La tienes que esterilizar. Ponerla tres minutos en agua hirviendo. Hay personas que usan este batidor de globo. Meten la copa ahí. Y no dejan que toque el recipiente. Sino que esté ahí. En los tres minutos. Sí, sí, sí. Ya lo secas. Ese batidor de globo. Obviamente úsalo solamente y únicamente para esterilizar tu copa menstrual. Yo lo único que te puedo hablar es sobre mi experiencia. Sobre este único modelo. La copa menstrual, al ser un silicón médico, es suave. Por lo tanto, no te irrita. No te lastima. No te causa infecciones. Es muy segura. Te puede proporcionar hasta 12 horas de capturar tu menstruación sin necesidad de que la estés cambiando. Por ejemplo, yo me la pongo la noche. Toda la noche duermo bien. Y en la mañana me la cambio. Cuando es el día de flujo más abundante, obviamente me la cambio dos veces. La lavo y la vuelvo a poner. Y si vas a salir, llévate una agüita, una botella, una buen botellada. Cámbiatela en cualquier baño porque no tocas absolutamente nada. Bien lavada las manos. Tu copa la limpias bien y la vuelves a usar. Esta copa menstrual tiene un costo aproximado de 500 pesos, pero es un modelo recomendado. Puedes hacer lo que quieras con esta copa. Puedes dormir, caminar, nadar, hacer deporte, lo que tú quieras. Esta copa es totalmente segura y bien puesta, como te digo, bien puesta. No tiene que ver ninguna fuga. Y un punto más a favor, nada más te lo recuerdo. Esta copa no contamina como los tampones y como las toallas femeninas. Esta copita se camuflajea cuando agarra a tu temperatura corporal y ya no la sientes. Si tú estás dudosa en probarla, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Anímate, yo siento que me tardé demasiado tiempo en haber encontrado esta maravilla de aparato. Anímate y haz el gasto. A lo mejor dices, son 500 pesos, pero 500 pesos a veces te lo compras en un pantalón y una blusa. Y esto realmente, de verdad, te va a ayudar a que los días de tu periodo sean más tranquilos, más sencillos. E incluso, de verdad, que ni te acuerdas que estás menstruando. Bueno, espero que te haya servido. Si tienes algunas dudas, puedes escribirme. Yo con gusto, cuando las vea, yo puedo platicarte. Y, pues, nos estamos preparando para esta era ecológica. Y la copa menstrual es una gran ayuda. Díaz te bendiga en la hora del café. Es una maravilla, de verdad. De verdad siento que me tardé demasiado. La cajita la guardé nada más para el video, para poder mostrárselas cómo viene. Si tienes dudas, tú puedes buscar. Realmente, ahorita en internet hay muchísimas, muchísimas, tanto videos como información sobre la copa menstrual. Y puedes buscar, yo aquí ahorita estoy buscando copas menstruales certificadas. Y te da 10, este, es el top 10 de las copas menstruales. Está excelente. Totalmente excelente este producto. Un tercer aplauso para el inventor de la copa menstrual. Gracias. ¡Gracias!